Muy, pero muy buenas noches, estamos desde aquí, desde por restaurante La Terraza, aquí donde la gente viene a pasar la vía y aquí donde la gente viene a disfrutar y a los otros. Uy, Dios santo, me cuento estas cosas, Dios santo, que increíble, que increíble, usted cada día más de por dentro se está creyendo que es una diablita, ah, Mario, Mario, muchachos, les gusta que no acaban cena, ay, no, huevo, ay, maldito, no fue seguro, vuelta, 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 uy, que caleo, se puso roja y todo, roja, que bárbarada, papi, Dios, papi, se la perdió la vuelta por estar hablando lo que no tiene que estar hablando y no va a haber repetición, papá, aquí, o ponle atención o se quedó haciendo. Esto, oiga, ya parece que no hay una genia, usted, parece que no hay una genia, yo que susto, es que mira donde jode, madre, yo no sé cómo hago yo para deshacerme, porque no te la llevas con los viejos, y vas a tener un año para que te la lleves con los viejos, y levantar a mano los carabanzos, ¿ah? 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 ¿qué vidrio más? ¿careabanzos? Es un carabanzo, sí. Sí, ven a mí y no dejó nada. Se la comen como arroz y frioles, ¿ah? Ay, que bueno. Ahora, vamos a empezar con una quiesita bien bonita, ojalá que disfrutemos mucho. Hay que preguntar a esas muchachas que aquí están celebrando ¿ah? ah, están cerrando la cumpleañera la cumpleañera está por acá la cumpleañera pero vente a hacer aquí también a nosotros, ¿verdad? y cuéntenos los chiles y todo bueno, es que vayan a hacer todo porque después de que yo canto vamos a cantar cumpleaños vamos a cantar cumpleaños Marcelita va a organizar todo marito, estás muy concentrado vamos a empezar con un lindo bolero marito, conversación en tiempo de bolero si usted quiere bailar baile en este momento ah, lindo bolero ah, no es un clásico y es la única forma de hablar con ciertas mujeres, ¿verdad? es la única forma, papá oigan el himno con verse voladoria toma la atención ay recuerde que hoy usted se puede llevar a la plática con verse así no en un tiempo de bolero porque contigo no se puede hablar una vez una vez contestas enojada mientras veces ni de ti me has contestado que te va a soltar estás enferma extraño secreto comienza en un beso así cuando te beso y conmigo te seperece sin quererte me confiesas con querés con pensación en el tiempo de bolero porque contigo porque contigo no se puede hablar una vez una vez te contestas de cantar mientras veces ni te indignas contestar ay, cante ay, cante que me obliga a cantar a cantar y a cantar con pensación en el tiempo de bolero porque contigo no se puede hablar no se puede hablar marcadito para que sea bien rico amay vamos oigan 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 que te goza mujer que estás de poder que está en el secreto que haces con ese cuando te beso y conmigo te seperece sin quererte me confiesas con querés en pensación en el tiempo de bolero porque contigo no se puede hablar unas veces contestas enojada y otras veces ni te indignas contestar hay que ver hay que ver que me obliga a cantar y la cantar y la cantar con desacido el tiempo de bolero porque contigo no se puede hablar porque contigo no se puede hablar que se va a quedar lavar el choco a esa amiga tenemos cumpleañera donde está la cumpleañera a ver si esa amiga nos da pelota estefani donde está estefani estefani venga para acá estefani usted no está donde está estefani donde están las amigas de estefani oigan y no se hagan a los amigos ustedes son no se hagan no se hagan no se hagan no se hagan caso a esa vieja porque esas viejas son los días locas noches de mujeres y van a ser una feminista no van a estar no, no yo no soy una feminista no noches de mujeres pero yo creo en la independencia de las mujeres y de la solidaridad las mujeres ya tienen muchos años de ser independientes creo totalmente en eso las mujeres no necesitan nadie para ser felices arriba mi amor arriba mi amor al arriba abajo al centro y todo es eso oh ay chico yo fami yo fami me dijeron cumpleaños a ti cumpleaños este país cumpleaños feliz cumpleaños feliz feliz muestra el abrazo no salimos a celebrar contigo mi amor que disfrute la noche y dijo que va a cantar cada una también recuerde recuerde marce que hoy usted se tuvo de llevar 30 20 o 10 que tienen que hacer marce cuénteles que tienen que hacer gordito venir inscribirse con 2 mil colones para clasificar de una vez hoy y si le gusta el helado a la voz los clasificamos de una vez y podían ir con los 30 mil 30 mil o 10 mil y además se pasa en la final del año por lo que ya casi en diciembre y se gana el cuento Marcela cuéntenos cuéntenos tienen la oportunidad de ganarse en la final del año 200 mil 150 mil y 50 mil colones de ganar